La Fiscalía General de la República desaprobó la respuesta emitida desde su cuenta oficial de Twitter hacia una usuaria, quien había lanzado una crítica al presidente Andrés Manuel López Obrador. La Fiscalía, mediante un mensaje en la misma cuenta, afirmó que tomarán cartas en el asunto aunque no se especificó el nombre del responsable. La FGR desaprueba en forma absoluta el mensaje de Twitter cuya responsabilidad es de quien lo envió, razón por la cual se ha solicitado de inmediato al órgano interno de control el procedimiento correspondiente, señala el tuit de la mañana de este 6 de abril.